Vencida, preciosa, 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 preciosa Tú y yo nos conocemos desde hace tiempo Yo con aquella y tú con aquel Mira cómo son las cosas al final del cuento Hoy por fin te voy a comer Como yo quería, todos los días lo pedía Volvía de nuevo e insistía Voy a hacerte mía, ya yo lo sabía Todavía recuerdo cuando te conocí Vestida, preciosa, tú estabas ahí Baby, yo sé llevarte a donde tú quieres ir A donde yo quiero que vengas Te voy a hacer venir Vestida, preciosa, allí estaba mi diosa Ojos espectaculares, su sonrisa, otra cosa Fue muy diferente a lo que había visto antes Un reto pa' mí, demasiado interesante Y aunque estabas con él y yo estaba con ella Siempre tuve el deseo de llevarte a las estrellas Baby, te capo el coñaco, quieres otra botella Para empezar la noche en la que rego mi huella En ti Conocerás a un tipo que no miente Alguien diferente a lo que hay por ahí Junto a mí nunca te arrepentirás Serás otra verás de las que pide más Ven, todavía recuerdo cuando te conocí Vestida, preciosa, tú estabas ahí Baby, yo sé llevarte a donde tú quieres ir A donde yo quiero que vengas Te voy a hacer venir Todavía recuerdo cuando te conocí Vestida, preciosa, tú estabas ahí Baby, yo sé llevarte a donde tú quieres ir A donde yo quiero que vengas Te voy a hacer venir Te voy a hacer venir donde quiero que vengas Lo que tengo aquí, duda que otro lo tenga Yo sé que ves mis snaps Amado el cielo, aunque le encanta el trap Yo sé que cuando te acuerdas tú sueñas conmigo Y eso que todavía no te ha aplicado el castigo Deja que yo te bese, que tu cuello aterrice Pedirás que no cese y si voy a hacerlo te avise Usa tu virtud, mi amor Quiero verte, pero hoy hagámoslo a poquítalo A poquítalo, a poquítalo Junto a mí nunca te arrepentirás Todavía recuerdo cuando te conocí Vestida, preciosa, tú estabas ahí Baby, yo sé llevarte a donde tú quieres ir A donde yo quiero que vengas Te voy a hacer venir Todavía recuerdo cuando te conocí Vestida, preciosa, tú estabas ahí Baby, yo sé llevarte a donde tú quieres ir A donde yo quiero que vengas Te voy a hacer venir Oye mi amor, esto es un fire el mío Y yo, da, quiero, dicen los chalcos Baby, yo sé llevarte a donde tú quieres ir A donde yo quiero que vengas Te voy a hacer venir Aló, aló, ey, ey, mi amor, ey Vamos A donde yo quiero que vengas Te voy a hacer venir